Sánchez favoreció el acercamiento de Begoña Gómez al grupo de Puebla como asesora en ONG en los países comunistas. La maniobra de emparejamiento de los intereses de Begoña Gómez y Pedro Sánchez en Marruecos no ha sido la única vivida en el entorno internacional. Mientras la mujer del presidente no dejaba de utilizar las vías de influencia que le daba su marido a través de la OMT, los contactos, los encuentros, los viajes con ministros africanos o la sumisión de España a Marruecos como modo de agradar al rey Mohamed VI, otro área internacional, vivía un camino paralelo, Iberoamérica. Pedro Sánchez ha seguido un acercamiento similar al grupo de Puebla que comanda el apoyo de los regímenes comunistas de este área americana y justo en este momento el mismo grupo de Puebla llegó a la conclusión de que debía librarse de la influencia de esquemas de ONGs capitalistas como ha plasmado en un informe elaborado por su división de estudio del supuesto Lawfare. La actividad asesora de la mujer de Sánchez fue vista en ese momento como una nueva oportunidad de negocio para Begoña Gómez y justo en ese mismo momento la mujer del presidente multiplicó su actividad promocional en países como Colombia, como Chile, como México, como Brasil o como Perú. En fin, como todos ustedes saben amigos, todos estos países bajo la influencia comunista. Bueno, varias cosas. Primero, empezando por lo anterior. Es decir, es un peligro que no aparezcan más amigos del presidente Sánchez porque quiero recordar, por ejemplo, uno de sus grandes amigos, el señor José Rano, dejó un pufo, o sea, dejó un agujero de mil millones de euros en correos. O sea, que hagamos el favor los españoles de rezar para que el señor Sánchez no vaya instalando este nuevo amigo en alguna empresa de las empresas públicas. Segundo, yo lo que me sorprende de todo este, una de las cosas que más me sorprende, aparte de la inmoralidad y digamos un poco del juicio moral que puede tener esta actividad, es la capacidad de trabajo que tiene esta mujer. Es que trabajaba mucho más que su marido el presidente. Es que es increíble. O sea, que estaba con las ONGs, estaba con Barrabés, estaba con el Piolet y el tal de Barrabés, estaba con el AI de Europa. Es que estaba en todos los sitios. Es que era una actividad, yo creo que la que realmente gobernaba en Moncloa era Begoña Gómez. Díselo a Patsy López que habló de la presidenta. Lo recuerdan, ¿verdad? Pero vamos, quiero decir que no me extraña la fascinación que tiene el presidente y el enamoramiento y que haga esas cartas tan fascinantes y tan maravillosas que a todos los que estamos casados nos da una envidia terrible que no sabe tener esa capacidad de escribir para esta mujer que marca el camino que hace el presidente. Es que tiene una actividad desmedida. Y aparte de todo, aquí tenía la ventaja, en este caso, en esta actividad de favorecer las ONGs de los países del Grupo de Puebla. Ahí tenía un asesor fantástico que es el señor Zapatero. El que manda. Con quien han pasado las vacaciones, recordemos, en Lanzarote, átense los machos porque nada bueno puede salir de esa comuna que ha tenido lugar en Lanzarote durante este verano. O sea, prepárense porque de ahí tiene que salir algo diabólico. A mí, sinceramente, no me sorprende que intente aconsejar al Grupo de Puebla a su mujer. Lo hemos visto como ha ocurrido en el África Negra con el tema del turismo en Senegal, en Gambia. Hemos visto como ha creado un puesto ad hoc para su cuñada. Es decir, que además le ha salido rana porque ha dicho la otra, oye, que me están poniendo ojitos, que yo me voy de aquí corriendo. Hombre, claro. Lo que ha hecho es certificar que ese puesto se creó ad hoc para esta señora. Yo la pregunta que me cabe es si en esta gira que ha hecho por el África... No, que está haciendo y que no contesta preguntas. O que está haciendo y que no contesta preguntas porque esos países no quieren preguntas. Bueno, pero en alguno de esos países, si no recuerdo mal, presuntamente, su señora había estado intentando hacer negocios con embajadas y además intentando llevar a Globalia. Es decir, generarle tráfico y generarle nuevas rutas y líneas a Globalia. La pregunta es, ¿se las ha llevado de viaje? ¿También se ha llevado a su cuñada a Mauritania? Esas son las preguntas que tiene que responder. Esa es la pregunta que llevamos formulando en este programa. Esa es la pregunta que tiene que responder. Recuerda a Estrejo desde hace tiempo. La japonesa y Mauritania. Claro, si todo esto, es decir, toda la intensísima actividad de la señora Gómez no hubiera generado beneficios a esas empresas que se acercaban a ella, pues hoy estaríamos... O sea, chapó. Es decir, porque la CIA era como si fuera Caritas. Es decir, la CIA por todo el lado del mundo y era maravilloso. Pero si esto ha supuesto un aumento considerabilísimo de las facturaciones de esas empresas... Por eso yo decía antes que al juez Peinado le hace falta pedir las cuentas de la señora Gómez y de las empresas para cruzar las transferencias que haya podido haber. Cuentas nacionales y cuentas internacionales.